¿Qué tal? Oh, ahí estoy de regreso. ¿Qué tal? Martín acá con otro video. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos iPhone, dice iPhone XS, que es mandado por... que tiene problemas de tag. Password 5454 y dice Digitizer Connector. ¿Tiene problemas con el Conector Digitizer? Vamos a mirarlo bajo el microscopio y vamos a observar de qué nos está hablando este cliente. Ni idea. Ni idea. Ok, entonces, miramos bajo el microscopio. Ups, un poquito más luz. Ahí, un poquito más. Ahí está bien. Bueno, que no tiene... Bueno, acá el Conector Digitizer se mira al 100. Yo en este Conector Digitizer no mido nada. Nada, 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 nada. Primero, hay que tratar... Oh, es una pantalla. Buena, nueva. Es decir, voy a conectarle esto. Ah, aquí. Entonces, conectamos batería, centro de carga, apagamos nuestra fuente de alimentación porque no queremos matar esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Ah, probablemente ahí. Ahí está. Entonces, conectamos el Digitizer. Conectamos LCD. Prendemos. Damos encendido. Y acá deberíamos mirar Apple Logo en unos segundos. Dejo de consumir la fuente de alimentación. Ok, acá está consumiendo hasta Apple Logo. Excelente, 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 excelente. Cambiamos la vista para que me puedan mirar. Me dicen el audio. El audio espero que esté mejor. Porque hemos tenido unas dificultades con el audio, el video. Ay, si quiero agarrar la pinche computadora. Digo, la computadora hay que ir a la basura. Entonces, junto con los micrófonos estos que andan por aquí. Junto con el que nos ayude. A ver, está bien. ¿Qué quiero? Oh, sí, no responde al tacto. No responde al tacto. Ok. Fantástico este. Vamos a ver qué podemos hacerle. Primero, vamos a calar. Calar ya una pantalla. Vamos a ver acá los esquemáticos. La board view. Si me acompaña a ver la board view. Bueno, me acompañaría si les prestaba la pantalla. Para que les enseñara. ¿Qué estoy viendo? Ahí está. Vamos a mirar XS. Y vamos a comparar ahora los valores en escala de diodos. Vamos a mirar qué valores tenemos acá en escala de diodos. Siempre he mirado bastante ese problema. Alguno de estos conectores de escala de diodos no nos da el valor. Va a decir tal vez OL. Entonces, multímetro. Acá. Cambiamos. Tal vez aquí. Pero no me mira qué teléfono. Creo que me falta configurarlo un poquito. Bueno, ponemos un multímetro acá. Vamos a ponerlo en escala de diodos. Esta escala de diodos. Miramos bajo el microscopio. Vamos rojo a tierra y negro. A donde queremos tocar. Entonces, vamos a empezar con el punto 384. Miramos con el punto número 2. Acá, punto 384. Entonces, vamos a empezar con el punto 385, punto, ah, ¿cuál? OL. Este nos da OL. Este nos da OL. Y debería ser el 1, 2, el 3. Este debería ser el que nos diera un valor. Entonces, 1, 2, 3. OL. Que sigue. Punto 655. Y si le quito de acá, pueden mirar ustedes. Ok. Entonces, 653. Punto 383. Y así vamos a ir mirando. Les voy a dejar de decir los números. Porque. Acá es tierra. Un valor. OL. Este también de aquí nos da OL. Debería ser, dice OL o un valor. Ok. Entonces, estamos a moverle. 600. 300. 600. Y... Punto 600. Vamos a ir al otro lado. 300. Punto 300. Punto 384. 384. Punto 600. 445. 381. Tierra. Tierra. Y el que sigue debería ser tierra. Y el que sigue debería ser valor. 385. Luego otra tierra. Luego. 790. 380. 380. Pa, 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 pa. 347. Y... 441. 325. Ahí está. Ahí está. Entonces, solo uno nos dio. Una. Un... Un... Un valor equivocado. O un valor que no estaba ahí. Este de aquí. El pin número 6. Bien. Miramos. Bien este condensador. Resistencia. De la resistencia pasa a otro punto. Que está acá en medio de la borde. Ya sea que este punto lo que he mirado. Muchas veces que simple y sencillamente por la presión. Por el usarlo. Por las caídas. Tiende a despegarse. Entonces lo que vamos a tratar es simplemente unir estas placas. Unir estas placas. Unir estas placas. Vamos a unir las placas. Y vamos a mirar si nuestro valor. Regresa a su normalidad. Entonces lo vamos a poner acá en la plancha. Por unos... Dos... Tres minutos. Entonces. Siri, set timer for three minutes. Three minutes. Starting now. Ya está contando. Entonces empezamos tres minutos. Regresamos en tres minutos. Ok. Pasaron tres minutos. Vamos a apagarla. Y vamos a esperar aproximadamente otros tres minutos. Para poderla quitar. Porque... Va a estar caliente. Va a estar caliente. Por eso. Porque... No hay que... No va a hacer otro video con esta reparación. Pero... Mientras esperamos que eso esté listo. ¿Te ponemos acá? ¿Una espera? Deja en su comentario en la pantalla. Y le digo que le ponemos. Los acabo de sacar para que se enfríe un poquito más rápido. De lo contrario, se van a hacer un poco más a paso. Vamos a sacarlo de ahí. Pero otro ratito más. Hace un minuto. Hace un minuto. Vamos a cambiarle acá. No. Aquí. Maybe. Mejora. Aquí. Porque ya está. Tenemos las tres miradas. Vamos a hacer una prueba. Recuerden. Hace rato. En escala de Dios. En escala de Dios. Multímetro. ¿Para decirme un multímetro? Un poquito más grande. ¿Verdad? Ahí está. Entonces. Recuerden. No tenía continuidad acá. Eso hacía que... Nuestra línea no pasara información acá. No llegara a valor acá. Y no tiramos touch. Entonces. Vamos a mirar. Multímetro. Tercera línea. Entonces vamos. 371. Punto 371. Punto 373. Y puntos 370. Ahí está. Tenemos. Valor. ¿Qué quiere decir? Que no necesitamos abrir esta placa. Ja, ja, ja. Fantástico. Excelente. Excelente. Dejamos de mirar todo lo demás. Traemos pantalla. Oh. Estoy feliz. ¿Por qué? No me gusta separar una placa. No sé. Ustedes sí. A mí. Si todos los trabajos vinieran así. A fácil como este. Feliz. Feliz. ¿Qué? Vamos acá. Conectamos. Ahí está. Pantalla. Listo. Ya se dejamos pasacorriente. Ponemos. Encendido. Miramos fuente de alimentación. Está subiendo. Pum. Luego es la manzana. No le hicimos mucho. No deberíamos matarlo. Hay cosas que a veces se mueren así de la nada. Escupe uno y ya. Se murió. Enciende. Enciende. Momento de la verdad. Momento de la verdad. Acá. Es donde. Los nervios. Dicen. Yo quiero tocarle. A ver. Yo toco. Ahí está. Listo. Entonces. ¿Le gustó nuestro video? Suscríbase al canal. Activa la campana. Nos miramos. Hasta la próxima. Muchísimas. ¡Gracias!